El Arrabato, muy buenos días. Buenos días. 25 de noviembre, ya queda poco. Digo, ya estás ahí. Hay nervios, responsabilidad, es un reto, una locura, que es un poco de todo, ¿no? Sí, nervios hay, no te lo voy a dedicar, ¿no? Ya puede estar uno a llevar los años que lleve, que uno está nervioso porque, sobre todo cuando hay gente esperándote más, le gustará, no le gustará, uno no quiere defraudar, quiere estar a la altura de la expectación que está creando también, ¿no? Y es como, yo siempre lo comparo, digo, ahora mismo ya estoy en un periodo como el padre que está en el pasillo dando vueltas, esperando que su mujer tenga el niño, ¿no? Que ya tú no puedes hacer nada y simplemente es dar vueltas, es dar vueltas y esperando a ver qué tal, ¿no? Cómo sale todo y esa sensación de nervios, ¿no? Todo es un poco así, ¿no? Esperando que llegue y espero contento y a la vez nervioso, ¿no? Para aquellos que ya hemos deshojado, que ya hemos escuchado esta música de Tus Tacones, sí que he notado que existe una evolución hacia la producción y a la composición sencilla pero compleja a la vez. Es decir, has buscado que el sonido sea, digamos, sencilla a la hora de montarlo pero que suene grueso, ¿no? Que acompaña a la letra, ha sido lo que has querido buscar en esta música de Tus Tacones. Sí, bueno, es un poco lo que yo, como soy yo, es mi personalidad, ¿no? Intento conectar con la gente fácilmente, me gusta explicarme claro, ser sencillo en esa... Pero luego intento ser profundo dentro de la sencillez, ¿no? Y en el arreglo, pues, me pasa igual, ¿no? Intento que sea un arreglo como a mí me gusta, ¿no? En este disco hemos buscado, además, creo que hemos innovado, ¿no? En muchos tipos de arreglos, hemos atrevido con paisajes nuevos, musicales y creo que a la gente le va a dar una sensación de frescura que a mí me hacía falta también como persona, necesitaba refrescarme también pero no va a perder la identidad del arrebato, ¿no? Y el mensaje, ¿no? Del arrebato, que tiene mensajes individuales pero a veces tiene uno completo, ¿no? Precisamente en ese tipo de mensajes tú siempre, en toda tu trayectoria musical has buscado ese equilibrio entre la música y la letra, a veces tan complejo, ¿no? Que parece que a veces la música envuelve a la letra y viceversa ¿En este disco existe ese equilibrio? ¿Has seguido buscándolo? Sí, sí, sí. Es que yo creo que la música, muchas veces el arreglo tiene que hablar de lo mismo que está hablando la letra, ¿no? Y lo mismo que el artista también quiere contar, que la letra tiene que... Cuando tú estás cantando la canción tienes que contar lo mismo y sí, yo sigo buscando eso porque además que creo que de la manera como me siento satisfecho, ¿no? En este caso que yo soy productor también del disco, pues lo tengo más fácil muchas veces que compañeros que tienen que andar contándole al productor pues sus sensaciones y sus cosas, ¿no? Yo creo que el arreglo también hable de mí, ¿no? Y hable de lo que habla la canción, que al fin y al cabo es hablar de mí y de mis sentimientos y de mi personalidad, ¿no? En esos arreglos, en esa búsqueda, en esa grabación, muchos artistas musicales nos han comentado que el dónde y el con qué se hace esa grabación aporta ese matiz especial a lo que uno quiere añadir en un disco ¿Ese dónde y ese con qué ha aportado ese matiz final? Sí, yo creo que sí, yo creo que sí que lo aporta entonces me imagino que te refieres a las instrumentaciones, al lugar, exacto Sí, en cada tema además está estudiado minuciosamente hay cosas así subliminales que parecen, bueno, subliminales que están por ahí un poco más escondidas pero que al final acaban llevándote o sea, formando ese paisaje donde tú quieres contar lo que quieres contar Yo creo que sí que es muy importante, ¿no? Yo creo que es muy importante en una canción Big Bang, por ejemplo, este de la música de tus tacones, es muy importante en los metales para mí era súper importante porque yo me imaginaba una canción el metal para mí es un instrumento que es fuerza y es sensual para mí es el metal, el instrumento que es sensual y fuerza, ¿no? Entonces esta canción yo creo que es eso, es una canción sensual pero a la vez quiero que sea, que tengas fuerza, ¿no? y eso te lo da el metal, ¿no? Cada canción tiene ese matiz, ¿no? En esa misma línea también ha sido muy importante en ti tus letras tus letras han llegado a todo el público y de hecho esos miles de fans dan cuenta de ello pero existe ahora como una nueva corriente, ¿no? de en vez de contar las cosas desde el yo lo vivo, yo lo siento, yo lo escribo, yo lo cuento, yo lo canto todo como que se ve un poquito desde tercera persona, ¿no? como de bueno, yo lo he visto, me lo han contado, le ha pasado a... ¿en este nuevo trabajo va a ser esa línea o vas a seguir diciendo ese yo lo he vivido y yo lo canto? No, lo suelo cantar en primera persona, sí, este disco también creo que va en primera persona menos un par de canciones, la mayoría son en primera... Es que es un disco muy autobiográfico, tampoco lo elijo, o sea, yo no digo lo voy a contar en primera persona es que no sale espontáneo y me ha salido así, imagino que era como que debía de haber salido porque hay que hacerle caso, ¿no? al alma cuando empuja, ¿no? para salir, ¿no? Eso es maravilloso Bueno, pues en esa misma línea una de tus ADNs profesionales ha sido siempre el directo cuando uno se plantea un disco así, a la hora de transportarlo al directo ¿va a ser complejo, es sencillo o lo has adaptado o ya viene ese disco con los mimbres para llevarlo al directo? Es un problema que te planteas cuando estás grabando el disco, ¿no? Porque tú dices, venga, esto yo creo que lo adecuado es esto y tal y de repente te das cuenta que eso, llevarlo al directo es muy difícil, ¿no? Entonces el dilema es, ¿sacrifico el disco para el directo o hago realmente lo que yo quiero hacer en el disco, los diferencio? Y siempre me quedo un poco a mitad de camino, ¿no? Pero al final tengo más tendencia a decir, mira, yo estoy haciendo un disco ya me buscaré la vida en el directo como pueda para contarlo de otra manera porque al fin y al cabo tú cuentas las cosas de una manera en un disco y en directo la cuentas de otra manera Tú no eres ya la misma persona, estás en el escenario, estás en otro escenario en otro paisaje, estás con la gente delante El disco es como más frío, es como más íntimo, es otro punto Más digital, ¿no? Exactamente, entonces, digamos que al final me decido por eso por decir, hago el disco lo mejor que sé y lo mejor que puedo y después haré el directo lo mejor que sé y lo mejor que puedo dentro de los medios que tenemos en un escenario Y en esa misma línea has hablado de las canciones ¿Están todas las que son o son todas las que están? ¿Ha quedado alguna fuera que te haya dado especialmente rabia que se guarde para el formato digital, para el directo, para otra...? Están todas las que son, pero no son todas las que están Claro, en un disco tú compones, ven yo, en este disco por ejemplo fueron casi 30 canciones, 27, 28 creo y hay muchas que se quedan fuera y que te da rabia es que se va a quedar sin contar esto, ¿no? Pero bueno, esas canciones se quedan ahí y muchas veces cogen solera incluso en este disco hay una que se quedó atrás en otros discos y que como él vino, como el tiempo va cogiendo solera y que tú acoplas dos cositas y que al final dices pues mira, mereció la pena la espera, ¿no? Y en esta canción, cuando yo dejo una canción así un poco en la espera en la sala de espera, digamos, lo hago con esa fe con que, digo, si no, si decidimos que son esta es porque esta todavía no ha conseguido su punto como el vino, ¿no? De cómo se dice, de dónde tengo la palabra porque el vino ya reposa, ¿no? El reposo ese que necesita En esa misma línea, tú mismo has reconocido en otras entrevistas que eres un tipo muy exigente, eres un artista muy exigente contigo mismo ¿Cuál sería o cuál considerías tú que es el mejor defecto y tu peor virtud como artista? ¿Mi mejor defecto? O sea, mi peor defecto Mejor defecto y peor virtud Ajá, a ver... Quizás esa exigencia Sí, sí, exactamente Creo que puede ser eso El ser demasiado exigente conmigo mismo Demasiado meticuloso Y responsabilizarme muchas veces de mí A mí, ¿no? De todo, ¿no? Y tal vez con las... No tengo el mismo... Exijo que... O sea, no tengo la misma exigencia con los que están conmigo, ¿no? Entonces, por eso siempre busco personas que me entiendan Que sepan cómo soy sin necesidad Soy muy mal jefe O sea, yo, digamos que soy el líder de un concierto El líder de una banda El líder de un espectáculo, ¿no? Y entonces, yo soy muy mal jefe Porque no sé imponerme, ¿no? Entonces, siempre elijo personas que me entiendan Sin necesidad y que acepten Sin necesidad de tener que, digamos De exigirles a ellos lo que me exijo a mí mismo Porque yo soy muy meticuloso, ¿no? Y es verdad A veces demasiado Demasiado Y muchas veces me complico la vida yo solo Y le doy vuelta y todo el mundo Pero es que está de bien Sí, pero... No sé, ¿no? Bueno, eso me hace trabajar más Y me hace estar muy... Muy pendiente y muy concentrado siempre Pero también... También me... Por eso puede ser mi peor virtud, ¿no? Y cuando uno se plantea El inicio de la grabación De la composición de un nuevo trabajo Surgen preguntas Surgen dudas Cuando uno ya tiene ese trabajo físicamente en las manos Cuando ya has tenido este trabajo Cuando ya ha terminado Cuando ya lo hemos mandado a masterizar Todas esas dudas Todas esas preguntas ¿Te las has contestado? Las dudas, perdona, perdona Las dudas a la hora de componer A la hora de crear ¿Es tal y cual producto lo habías hecho? Sí, normalmente Bueno, el 90% El 85% El 90% Siempre que da algo que dice No, no lo he contestado No está aquí O sea, siempre queda algo Pero eso es bueno Porque eso es lo que te hace Saber que tienes la necesidad De hacer otro disco Y que... Y ya vuelves a... Vuelves otra vez A... En el próximo tengo que... Ocurre cuando escuchas Por eso muchas veces En muchos compañeros nos ocurre eso ¿No? Que nos da rabia de escuchar el disco Después de terminando Lo escuchamos un par de semanas 15 días Tiempo Y luego dejamos de escucharlo Porque cuando ha pasado ese tiempo Ya empiezas a decir Es que esto lo tendría que haber hecho De tal manera Y siempre hay cositas Que te da rabia ¿No? Siempre pequeños retoques Y que ya no tiene arreglo ¿No? Entonces son esas dudas Que sabes que no has contestado Son esas preguntas Que no has contestado ¿No? Y que... Bueno, pero que a la vez También te dan esa... Se abre esa puerta Para empezar A ponernos a la obra A componer Y a intentar contestarlas En el próximo Bueno, has conquistado Muchos escenarios Muchísimos Pero ¿Queda alguno pendiente A dónde llevar la música De tus tacones? Uf, claro Muchísimos Pero uno especialmente Que digas Me gustaría llevarlo allí Hombre, joder Aparte de ese salto A Latinoamérica Que todo el mundo Que todo el mundo Ansía y anhela Sí Pues a mí me gustaría No sé Hay escenarios A mí me gustaría Cantar en Nueva York Por ejemplo Es una ciudad Que a mí me encantaría Algún día A mi vida Es un sueño De hacer allí un concierto Hasta ahora Pues yo también Soy uno de los que pone Muchas trabas para eso Porque mis problemas Que tengo miedo a volar Y esas cosas Pero yo creo Que lo voy a conseguir Tal vez en plan O sea, lo tengo aquí Y yo quiero un día Me da igual con más éxito Que con menos Pero concierto público Y poder actuar en Nueva York Es un sitio que me... Que me... Hemos hablado de llevar La música de tus tacones Vanza el directo Pero en ese planteamiento Tú estás buscando Tú has sido un músico De gran banda De gran ruido De gran sonido Pero ¿Te permite jugar también Con ese toque acústico? Con ese toque más íntimo? ¿Te permite jugar el disco? Sí, sí El disco sí El disco sí La música de tus tacones Va a ser complicada Es uno de los retos ¿Eh? Porque... Eso es algo que ha observado Sí Va a ser complicado Pero el disco en general Sí El disco en general Tiene temas muy íntimos Y tiene algunos temas Como Augusto Contigo Que se llama O Pequeñeces Que son temas que van a entrar En un formato acústico Incluso creo Que en directo Va a ser mucho mejor En acústico Y íntimo Que incluso en el disco En el disco está bien así Como disco Pero lo que hablábamos antes ¿No? Pero en directo Es otra manera De contar las cosas Y creo que sí Eso me ilusiona Porque a mí en los conciertos Me gusta Eso de bajar A la intimidad Y subir a la fuerza De la gran banda El sonido fuerte Me gusta eso Eso es maravilloso Bueno Vamos a ponernos prosaicos Ya para ir terminando El 25 Es el día Es la hora Y es el momento Llegan todos los formatos Me imagino Tanto digital como físico Vas a hacer firmas de discos ¿Tienes previsto presentarlo en directo? ¿Cómo va a ser el transcurso de esos días? En principio tenemos firmas de discos Toda esa semana Tenemos firmas de discos En Sevilla Málaga Madrid Barcelona Valencia Haremos una presentación Haremos una presentación Imagino No estamos concretando Estamos en ello Estamos en ello La idea es estar en promoción Hacer nuestra presentación Enseñar el disco A todo el mundo Y luego Empezar con giras En marzo Ya estamos cerrando sitios De teatro De salas De auditorios Cosas así Todo hasta junio Y después abrir una gina de verano Y no sé Pero ahora mismo Todo eso Está mi manager La compañía Escalonadamente Y yo solo puedo pensar En el 25 de noviembre Es verdad En que le gusta a la gente Y que la gente Y que tenga una respuesta Al disco No sé Que la gente Responderle a toda esa gente Que está esperando Para mí me Vuelvo a lo que hablábamos antes Es así Pero es que no lo puedo remediar Es mi mayor deseo ahora mismo Pues seguro que será un éxito Bueno y última pregunta Siempre intentamos cerrar el círculo De todas estas presentaciones De discos De nuevas identidades O nuevos modelos musicales O de nuevas señas De identidad musical Hoy hemos contestado Tantas como 20 preguntas Hemos intentado perfilar Qué es Y a qué suena La música de tus tacones Pero cuál te gustaría Aparte de esa grandísima introducción De nuestra querida Olga Biza Pero cuál sería ese epílogo Que te gustaría dejar hoy En la caja de música Para que la gente El día 25 Este en iTunes Este yendo a las tiendas A comprar esta música De tus tacones Cuál sería ese epílogo para ti Pues A ver La música de tus tacones Es un disco muy íntimo Es un disco en el que Yo creo que la gente Se puede sentir muy identificado Que yo hablo Intento contar Mis sentimientos Mis emociones Son 11 maneras de amar Distintas Y que pueden convivir en una Porque el amor es así Puedes tener montones 11 maneras de ponerme la felpa Como digo Y Donde la gente se puede ser Que ya a partir de ahora Ya mis canciones Digamos ya no son mías Ya pertenece a la gente Que cada uno Es un salto maravilloso Claro Cada uno la puede hacer suya La puede llevar a donde quiera Puede ponerle lo que quiera Como lo ponemos En nuestras emociones En nuestra oscuridad En nuestro silencio Ponemos los sonidos Que nos apetece Entonces que esa canción Es lo que más me gusta a mí Es que alguien venga Y me cuente Me gusta porque habla de esto Y yo por dentro Estoy diciendo Es que yo intentaba Contar otra cosa Pero me encanta Porque tú le acabas De hacer la canción Todavía más grande Más universal Pues eso Que la gente la haga suya Y que creo que Son canciones muy emocionantes Tienen un mensaje muy positivo El disco Y creo que el mensaje Es muy bonito El arrebato en estado puro Pero con una nueva ropa Con un nuevo vestido Con un paso adelante Pues arrebato ha sido un placer Y quedándome con esa Esa reflexión Tienes un don y un talento Que es convertir tus sueños En canciones Nunca hay que olvidar Que gracias a esas canciones Tu público cada día es mucho A la de ya sus sueños Bienvenido Muchas gracias Que el día 25 seguro Será un éxito Y lo que haya de venir Y te esperamos pronto En la caja de música Muchísimas gracias Un placer estar aquí ¡Gracias! ¡Gracias!